Todo el misticismo, el romanticismo de la música, de la canción vibrando en las notas del trío pilate, este bonito tema ya clásico, conocido por todos, ya muy bien identificado por todo el auditorio, de todas las latitudes en América Latina. Vamos a continuar con la expresión musical del sentimiento convertido en amor, y el amor traducido en música, y el canto dirigido a la excelencia del ser, del ser magnánimo, que es el ser que nos ha traído a este mundo. Nuestras queridas madres, ¿verdad? Unas que ya están acentes, otras que ya están acentes, ¿verdad? No, hombre, este debería ser poeta. Algo allá, un poco de todo. Algo allá, un poco de todo. Vamos a continuar y a ver, mi Beto, cómo anda ya, como quiera, ya parece que ya empezó a convocionar la máquina. Y era tiempo. ¿Qué viene seguidita? Lo que se llama Irresistible. Irresistible de Pedro Flores, ¿verdad? Sí. Ok, nos vamos a irresistible. Desde el cielo he recibido la noticia de, que un ángel se ha escapado sin querer, y que anda perdido por la tierra, lo que tiene es que se viste de mujer. Yo conozco una criatura que yo he visto y que cada vez que yo la veo no ver, me parece que estoy mirando a un ángel, el ángel de mi querer. Pero yo no soy más que un infeliz, que no puede más que decirte así. Dios te guarde, criatura irresistible. Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga, mujer. El consuelo que me queda es que he podido ver, de cerca la más hermosa mujer, la criatura más linda que yo he visto, la figura más henchida de placer. Es tan rara, tan sencilla y tan hermosa, como la maldita rosa de un vergel, que me muera si al verla yo no tiemblo. Oh, qué preciosa mujer. Pero yo no soy más que un infeliz, que no puede más que decirte así. Dios te guarde, criatura irresistible. Dios te bendiga, mujer. Vamos a la corte y regresamos con los dos grandes modelos.